¿Tu INE tiene dirección diferente a la de tu domicilio actual? En este corto video te decimos dónde te toca votar. Lo primero que debes hacer es ubicar las casillas especiales que se instalarán en tu municipio. Las casillas especiales son aquellas que se instalan para las y los votantes que se encuentran fuera de la sección electoral que corresponde a cada domicilio. Para ubicar estas casillas especiales puedes revisar las redes sociales del Instituto Nacional Electoral, el INE. Cabe explicar que las casillas especiales no cuentan con una lista nominal de electores. Por esta razón, los funcionarios de casilla revisarán dos elementos en tu credencial de elector. En primer lugar, revisarán que tu credencial no esté marcada por haber votado ese mismo día. Y en segundo, revisarán que tu credencial del INE no tenga reportes de haber sido duplicada o que se encuentre en los registros de robo. También debes saber que las casillas especiales cuentan con un número limitado de boletas, por lo cual lo más recomendable es que acudas a la casilla que te corresponde y así no te quedes sin ejercer tu derecho a votar. Y ahora que ya lo sabes, cuéntanos, ¿acudirás a votar a la casilla que te corresponde? ¿O acudirás a una casilla especial? Te leemos en los comentarios. Adiós.